al gobierno de Yanine Áñez, que también incorporen en estas disposiciones frente a las altas necesidades de que mucha gente del país vive el día a día. Por lo tanto, le pedimos congelar el pago por el lapso de dos meses, el pago del agua y la luz. Normalmente estos servicios son prestados por el Estado. Es más, yo me he reunido en Cochabamba con ENDE, con ENDE Bolivia, y produce Bolivia, por decirles dos, y el pueblo boliviano consume uno. Y la energía eléctrica no se puede envasar, no se la puede guardar en un envase, es decir, esto mañana vamos a utilizar, no se puede envasar. Por lo tanto, técnicamente es posible lo que estamos pidiendo. Los costos operativos no son tan elevados del agua potable, por ejemplo. Entonces, en todo el país se puede congelar, se puede congelar por dos meses el pago de estos dos servicios básicos.